Quiero beber, para olvidar mis venas que me haces cubrir Una vez de felicidad, acá yo quiero beber Para olvidar mis venas que me haces cubrir Y quiero más de la vida, porque soy desesperado Quiero más de la vida, para ver por la sangre Quiero más de la vida, porque soy desesperado